Las comisiones ejecutivas de los hospitales Sanco se forman con los representantes de instituciones locales, más el representante de la municipalidad. Es así que fui convocada por el entonces Intendente Ingeniero Jorge Plasensotti para representar al municipio y así conformar una nueva comisión que estaba casi acéfala por la renuncia de algunos de sus integrantes. Aceptada la propuesta, el 10 de marzo de 2016 se conformó el nuevo Consejo de Administración. En esa oportunidad, acompañado por Elda Galo en representación de la Sociedad de Damas de Beneficencia del Hospital, para luego invitar a las instituciones a sumarse y crear la nueva comisión de administración. Estas comisiones se renuevan cada dos años y desde entonces, acompañada por otros representantes y otras instituciones que se sumaron, vengo presidiendo el Consejo de Administración. Esto es solamente para justificar mi presencia en el día de hoy frente a este micrófono. Pasaron muchos años. Dificultades, necesidades de remodelación de un edificio centenario, construcciones, equipamiento, modernización, todo eso y más con el apoyo de la dirección del hospital y el municipio acompañando cada una de las obras realizadas. El 10 de agosto de 2020, me invitaron a participar de un acto que consistía en poner los primeros cimientos para la realización de esta maravillosa obra. Cuando me arrodillé para colocar mi ladrillo, le pedí a Dios que pudiera ver la obra terminada, no porque dudara de su ejecución, sino por el panorama sombrío que tenía por delante. Los nubarrones de una pandemia, todavía no había vacunas y soy persona de riesgo por mi edad. Y hoy estamos recibiendo este regalo maravilloso para toda la comunidad. Solo me queda agradecer al municipio en nombre de toda la Comisión Ejecutiva del Sanco. Decirle a todos que valoren y cuiden este regalo. Decirle al señor Intendente Juan José que estoy orgullosa de representar al municipio en esta comisión y que estoy muy feliz. Nada más. Gracias.